Aquí estamos desde el Alcázar de Colón y yo no estoy sola, me acompaña mi querida Luz Jeremy Luz. Ya estamos en pleno verano, agosto. Le damos la bienvenida a agosto y qué bueno que ustedes nos acompañan en este programa Tips TV con los consejos de cada semana. Claro que sí, aunque nuestro país es un pleno verano la mayor parte del año, cuando llega esta temperatura uno como que se pone en ambiente de vamos a usar unos churcitos, vamos a la zona, vamos a la playa, vamos a compartir en familia porque hay que buscar la manera de lidiar con este calorcito, pero para eso estamos nosotros para darte los consejos que tú necesitas para poder aprovechar este verano con esta temperatura tan caliente. Así es y mira, antes de iniciar con nuestro programa, creo que debemos de dar algunas recomendaciones a los televidentes, recordar mantenernos hidratados, protegernos del sol, pues nos podemos deshidratar, las temperaturas están así subiendo, están descontroladas, por esa razón tenemos que cuidar nuestra piel, protegernos del sol, andar con sombrillas o con sombrero, ¿no? Suficiente protector solar y también cuidar los alimentos que consumimos en la casa. Somos un país tropical y somos muy acostumbrados a comer comidas como caldos, ancochos, etcétera, que realmente no son recomendables en estas temperaturas, así que traten de consumir alimentos que los hidraten, implementen el uso de, o sea, agreguen ensaladas, frutas a las comidas, en lugar de desayunar platos calientes, desayunen sándwichitos fríos y cositas así para que el cuerpo se mantenga hidratado y la temperatura no vaya a descontrolar algunos niveles que sabemos que son producto de ellas, porque están muy fuertes. Hablaste de sancocho y yo me lo tomaré bajo aire, porque me encanta mi sancocho, no importa que sea verano, pero mira, ya no vamos a decir más nada y vamos a iniciar con este programa que viene cargado de consejos, así que, ¿qué te parece? Vamos a darle inicio a Tips TV, ahora. Let me be a good daddy, all he needs, love, knowledge, discipline, too, I pledge my life to you. Just the two of us, we can take it if we try, just the two of us, just me and you. Just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, no te olvides que somos amigos. Esta semana en Tips TV, desde la zona colonial, te damos las recomendaciones del verano. Toma nota de los lugares para visitar en nuestro país en esta temporada. Conoce la primera torre de las telecomunicaciones del mundo en Stuttgart, Alemania. Y los candados de amor en la torre Mercedes con los tips de turismo. Hidrata tu piel de una forma natural en Hazlo en Casa junto a Jenova. Maquillaje natural de la YouTuber de Makeup Statement. Dale un toque fácil y sencillo a tu falda con los tips de Luz Jeremy. Conoce a Melanie, nuestra nueva colaboradora, en los tips de francés de la alianza. Entérate de si existe el autor intelectual con los tips jurídicos de Juan Alberto Liranzo. Toma nota de los libros de autores dominicanos recomendados. En el estreno de la semana, Misión Imposible 6, Fallout. Y en el video más fashion tenemos a Shakira y a Maluma, clandestino. Todo esto y más en tu programa de consejos Tips TV. Yo vine a verte, a entretenerme y me robaste un beso que uno piensa devolverme.